Estar aquí hoy en Jujuy, viendo esta realidad próspera, viendo que el futuro no tiene techo y que la dirigencia de Jujuy, ya sea el intendente, el gobernador, han sabido con todos sus equipos de gobierno trazar políticas de Estado con una sostenibilidad en el tiempo, que esto sin duda le va a permitir al pueblo jujeño mejorar su calidad de vida, mejorar su estándar de vida a través de lo que dignifica a las personas, que es el trabajo, y realmente para nosotros es muy importante porque sabemos, estamos convencidos de que tanto a nuestra provincia como a la nación argentina le hace falta políticas de Estado para que vengan inversiones como han venido a Jujuy y que hagan desarrollos a lo largo y a lo ancho de este país. Bueno, la verdad que un orgullo muy grande, una satisfacción enorme poder contar con la visita de todos estos intendentes. No puedo olvidarme de mis inicios como funcionario público en la provincia de Córdoba y todo lo que la provincia de Córdoba me enseñó y me permitió crecer como persona para que después pueda volver a mi Jujuy querido a volcar toda esa experiencia. Hoy poder compartir con ellos y poder mostrarles todo lo que se logró en estos 14 años de gobierno del Intendente Chuli Jorge en materia de urbanística. No hay más que demostrarnos o enseñarnos el camino de superación por el que vinimos transitando y al que seguimos apostando. Una reunión muy enriquecedora donde 35 intendentes de la provincia de Córdoba nos están visitando y estamos por supuesto intercambiando experiencias, puntualmente en este caso mostrando lo que el Intendente Municipal, el arquitecto Chuli Jorge, viene haciendo a lo largo de estas gestiones, haciendo hincapié en lo que ha sido el proceso de modernización de la movilidad urbana con la incorporación, por ejemplo, del ascensor urbano primero en el país, con lo que ha sido la generación de nuevos espacios de encuentro, con el Sánchez de veredas en el área central, con la posibilidad de tener el hermoso Parque Sivisivi con 33 hectáreas que hoy disfrutan todos los jujeños, o el Parque General Belgrano en Alto Comedero, con cada una de las acciones que se vienen realizando en los distintos barrios a través de la descentralización, los nidos, los núcleos de innovación y desarrollo de oportunidades de Cuyaya, de Campo Verde, del Parque General Belgrano, de las 150 hectáreas, mostrando lo que es nuestra ciudad y los potenciales que tiene particularmente para el turismo y para generar nuevas condiciones de vida para los vecinos.